La convocatoria de este torneo ofrece a solamente a 7 de 23 futbolistas con más de 20 partidos disputados con el equipo. El resto son futbolistas novatos o que apenas aspiran a consolidarse. Esta lista está plagada de elementos que tuvieron destacadas temporadas, pero que con su representativo nacional no habían tenido demasiadas oportunidades, como aprovechando la localía que disfrutará en la primera fase del torneo, sus tres partidos se jugarán en el estadio La Cartuja de Sevilla, buscará clasificar y llegar en una posición cómoda a los octavos de final de la competencia. A su favor tiene una estadística. La última vez que el torneo se celebró en su país, acabó ganándolo. Fue en 1964 cuando venció 2-1 a. La Cartuja de Sevilla La Cartuja de Sevilla